Suprema Corte de Justicia, no Suprema Corte del Derecho, ni mucho menos Suprema Corte del Cohecho, o del Chueco, de lo Chueco. Que nosotros no vamos nunca a estar defendiendo facciosamente intereses particulares que afecten el interés público, y que eso debería de ser el trabajo, la función básica de todos los servidores públicos, la justicia. ¡Gracias!